¡Hola chicos alivianados! ¿Cómo están? ¡Qué gusto me da verlos otra vez! Una de las maravillosas ideas de la persona que me produce estos videos fue ¡Oye Lidia! Para el próximo video vamos a decir ¿Por qué colecciones campanas? ¡Yeah! Es una historia súper bonita, se las voy a contar, sé que les va a gustar. Resultase que cuando yo era un poquito más chiquita, o sea ayer, iba a Cuba, a mi país de nacimiento, y visitaba a mi abuelita. Mi abuelita es, digo es porque para mí sigue estando viva, pero pues ya falleció. Es una de las personas a las que más amo en esta vida, la amo con todo mi ser y con toda mi alma. Y cada vez que iba, la iba a visitar a su casita, tenía un departamento chiquitito. Y resulta que mi abuelita, poquito a poquito, fue perdiendo la voz porque tenía esta enfermedad que todos conocemos que es muy grave, tenía cáncer. Llegó un punto en que mi abuelita pues ya no podía hablar y le faltaba la voz. Y estaba postradita en una cama y ya no podía casi moverse. Y entonces le pagamos una señora, una enfermera, para que la ayudara, porque pues nosotros estamos aquí en México y la familia que está allá pues tenía muchas cosas que hacer. Y la iban a visitar y todo, y yo tenía este cargo de conciencia de que pues no estaba con ella. Resulta que una de las cosas cuando fui a visitarla, me pidió que por favor le pusiéramos un timbre o le pusiéramos algo porque ella no podía llamar a la señora. Y empiezo a contar esto y me dan a las de llorar. Ella no podía llamar a la señora porque ya no tenía voz para llamar a la señora y el departamento era súper chiquitito, pero pues ya no podía. Ella me dijo que le llevara aunque sea una campanita, para ella sonar la campana y que la señora viniera a atenderla, ¿no? Le decía, sí mami, claro que sí, yo cuando venga la próxima vez te voy a traer campanitas y no te preocupes, vamos a mandarte a poner un timbre porque es más fácil un timbre que una campana, pero si tú quieres una campana, yo te traigo una campana. Y cuando regresé y ya le llevaba su campanita, pues mi abuela ya no estaba. Ya había fallecido y ya no la pude ver, ya no le pude entregar sus campanas. Y entonces cada vez que voy a algún lugar, cada vez que voy a algún país, cada vez que estoy en cualquier parte del mundo, me acuerdo de ella y compro una campanita del lugar, aunque sé que nunca se la voy a poder entregar. Y esa es la historia de por qué colecciono campanas. Es una historia muy íntima, es algo muy personal, muy bonito según yo, muy triste y me da mucha melancolía cuando cuento esta historia y pocas veces la he contado. Espero que les haya gustado, que conozcan un poquito más de mí, de Lidia Brito no la artista, de Lidia Brito no la youtuber, de Lidia Brito la persona, la que es ser humano y tiene sentimientos y tiene familia y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¡alivianados! Les mando muchos, muchos besos, los amo, porfa. Si tienen historias como estas personales que me puedan contar, escríbanlas en los comentarios. Yo con mucho gusto leo todos sus comentarios. Me ayudan mucho porque me dan ideas para hacer otro tipo de cosas que a ustedes les interesa ver dentro de este canal. Y si te gustó este videíto, por favor dale like, comparte, ve los demás videos que tenemos por ahí abajo. Te dejo mis redes sociales, por acá están. Y activa tus notificaciones para que cuando yo ponga un videíto, te avise que Lidia, alivianados, acaba de poner un nuevo video y vayas corriendo a verlo. Les mando miles de besos. Perdónenme si me puse sentimental. Les mando besos, los amo, alivianense con Lidia Brito. Disfruten la vida, que la vida es bella. Chao, pascal.